Tren de pasajeros, se cae la ilusión, se cae a corto plazo la ilusión del tren de pasajeros en el trayecto entre Salta y Palpalá. Las pruebas realizadas por Trenes Argentinos Operaciones, que ya une la capital de la vecina provincia con Güemes, no dieron un resultado satisfactorio, tal como lo había indicado a todojujuy.com, personal de la empresa que realizó el trayecto para verificar el estado de las vías y alimentar un sueño de todos los jujeños. Según explicó personal especializado, las vías de nuestra provincia no cumplen hoy por hoy con las medidas de seguridad que se necesitan para un tren que podría llevar a más de 200 pasajeros. Cabe destacar también que actualmente las vías están en funcionamiento con el tren Belgrano Cargas, que al ser un tren más lento no necesita las mismas normas de seguridad. Al respecto, el diputado Alberto Bernis cargó contra el gobernador de la vecina provincia y calificó como un acto temerario e irresponsable el pretender rodar un tren de pasajeros que viaja a 20 kilómetros por hora en vías que no cuentan con las condiciones de seguridad operativa porque están preparadas para el transporte de carga.